Embajador de Venezuela, de Nicaragua, perdón, en la República Dominicana. Embajador, este fallecimiento de Hugo Chávez. Bueno, nos llena de dolor, pero nos da energías especiales para seguir construyendo la unidad de América Latina y el Caribe. El gran proyecto bolivariano que encabezó nuestro presidente eterno, nuestro líder eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Ese es el legado histórico que nos deja. Unidad Latinoamericana, proyecto alternativo para los pobres de América Latina y el Caribe. Solidaridad, justicia social, equidad social, un mundo mejor, la felicidad para los más desposeídos. Ese es el compromiso que tenemos con Chávez y lo vamos a hacer posible desde el ALBA y desde todos los foros que existen a nivel de nuestra región. Hugo Chávez es de los muertos que nunca mueren. Embajador, ¿confían ustedes en que el vicepresidente Nicolás Maduro continuará ese legado? Indiscutiblemente, porque ese es un proyecto revolucionario que tiene una dirección colectiva. Hay una gran cantidad de compañeros cuadros probados, capaces de conducir los destinos de la revolución bolivariana. Y sabrán responder a ese legado histórico que dejó el comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, muchísimas gracias al embajador de Nicaragua, el embajador Nelson Antorla. Bueno, mientras tanto aquí estamos a la espera, ya nos enteramos de que en cualquier momento podría llegar el presidente Danilo Medina a firmar el libro de condolencias que ya fue aperturado aquí en la embajada de Venezuela. En tanto, continúan llegando diplomáticos, seguidores, en fin, varias personalidades para unirse a este dolor que embarga al pueblo venezolano. Bueno, más adelante entraremos en contacto con ustedes, inmediatamente llega aquí a la embajada de Venezuela el presidente Danilo Medina. Así que paso con ustedes.